El pasado sábado, Andy Kuznetsov regresó a la televisión con su programa PH Podemos Hablar, y en esta ocasión, tuvo como invitados a los ex-participantes de Gran Hermano 2022, Marcos Ginoukio y Julieta Podio. Durante la emisión, el conductor planteó una pregunta que dejó a la actriz en una situación incómoda y sorprendió a todos los presentes. Acompañando a Marcos y Julieta en el programa estaban Abel Pintos, Damián Betular y Paula Chávez, quienes presenciaron este curioso momento que sacó de su zona de confort a Julieta Podio. Sin tapujos ni sutilezas, Andy Kuznetsov lanzó la pregunta, ¿Chapa bien? Esta pregunta directa y personal sorprendió tanto a la actriz como al ganador del reality show Gran Hermano 2022. Ante la incomodidad de la situación, Marcos Ginoukio intentó responder con rapidez y picardía juvenil para aliviar la tensión, ¿Si chapa bien? Habría que preguntárselo a Luka, dijo con una sonrisa. La respuesta de Marcos hizo referencia a Luka, un personaje de gran hermano, en un intento de desviar la atención de la pregunta incómoda y devolverle un tono más amigable a la conversación. Paula Chávez, al notar la astucia del joven, comentó, que rápido, Marcos, rompiendo la tensión que se había generado. En cuanto a la relación entre Julieta Podio y Marcos Ginoukio, que había sido objeto de especulación y esperanza por parte de los seguidores del reality show, Julieta fue muy clara, yo siento que siempre pasó algo lindo entre nosotros, que es lo que la gente vio. La actriz destacó la importancia de Marcos en su vida y cómo su amistad se había forjado tanto dentro como fuera de la casa de gran hermano. Primo para mí es una persona muy especial que me llevo de la casa. Siempre estuvo en los momentos importantes, cuando estuve mal o necesitaba que alguien esté. Yo siento que siempre está ahí bancándote, confesó Julieta. Marcos respaldó las palabras de su amiga y coincidió en que su relación es especial. Destacó cómo la convivencia en la casa de gran hermano había fortalecido su amistad y cómo, incluso fuera de la casa, seguían compartiendo confidencias y apoyándose mutuamente. En resumen, ambos dejaron claro que lo suyo es una sólida amistad, lo que tranquilizó a los espectadores que habían alimentado la esperanza de un romance entre los dos es concursantes. En definitiva, la pregunta incómoda de Andy Kuznetsov en PH Podemos Hablar logró sacar sonrisas y risas, convirtiendo un momento tenso en una anécdota que quedará en la memoria de los protagonistas y de quienes siguieron de cerca la historia de Julieta Pollo y Marcos Shinokyo en Gran Hermano 2022.